Por un periodo de dos años, el nuevo miembro del Cuerpo de Paz, Jonny Epstein, arribó a Cartabio para cumplir con la misión de promover la paz y la amistad mundial. Me encanta Cartabio, pero yo llegué solo hace seis días. ¿Hasta cuándo te vas a estar creando en lo que es Cartabio? En general, soy en un programa para desarrollo económico, pero mi profesión es, soy un ingeniero estructural y tengo 15 años de experiencia en edificios con diseños y consulta sostenibles edificios. El natal del estado de Tennessee y especialista en edificaciones brindará la asesoría para la construcción de una nueva tribuna en el estadio Cartabino. Ahora no sé, pero ahora estamos en el estadio para considerar una nueva tribuna y estoy feliz para ayudar, si puedo. Mi especialidad es en el diseño de edificios y como los materiales reciclados y eficaz de energía y agua y en general para diseñar buenos edificios. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el anterior miembro de acá que estaba en Cartabio, la señorita? No mucho, porque la mayoría de mi tiempo acá yo he aprendido español y el mapa de Cartabio, entonces no tengo una oportunidad para conocer a muchas personas. El miembro de esta agencia federal independiente buscará mediante charlas y capacitaciones continuar con la labor pacifista y educativa. Pues Cuerpo de Paz es un programa del gobierno de los Estados Unidos en acuerdo con el gobierno del Perú y nuestra meta es para promover paz y amistad entre nuestros países y sí, estoy feliz para estar aquí y para ayudar a la gente de Cartabio, si puedo, y para promover amistad y paz.